El jefe de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua presentó los resultados de su trabajo operativo en la defensa del espacio aéreo nacional. La Fuerza Aérea, con el empleo de su fuerza y medio, ha contribuido de manera significativa en la estrategia de estado del muro de contención, garantizando la seguridad, la tranquilidad y la paz que nuestro pueblo se merece. Como resultados operacionales, en este primer semestre del año 2022, hemos cumplido con 1.327 misiones aéreas. Hemos volado 527 horas con 54 minutos. Hemos transportado a 864 personas y hemos trasladado 60.687 libras de carga de todo tipo. El militar explicó que esta institución ha trabajado consistentemente con los valores patrióticos en los que se fundamentó esa división nacional. La Fuerza Aérea, como tipo de fuerza del Ejército de Nicaragua, cumple con las misiones siguientes. Asegura y garantiza la vigilancia, control, dominio, soberanía e integridad del espacio aéreo y los aeródromos. Participa como autoridad nacional competente en la formulación y ejecución de políticas y disposiciones relativas a la navegación, vigilancia, protección, control y seguridad del tráfico aéreo sobre el territorio nacional. He hecho, en coordinación con otras instituciones de conformidad a las leyes en la materia. Con alto sentido patriótico, como nos ha caracterizado en estos 43 años de vida institucional, la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua cumple misiones en apoyo a la población sin distingo de ninguna naturaleza, ante la ocurrencia de fenómenos naturales y antropogénicos. Ellos, en estos 43 años de vida que hemos apoyado y hemos asistido a la población, lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer, vamos a realizar evacuaciones de toda aquella población que se encuentre en riesgo ante los embates de los fenómenos naturales. Marcos Medina, Noticias 12.